Hola niños y niñas, que menuda perspectiva, eh niño, menuda perspectiva. Estoy utilizando ahora mismo la nueva Insta360 X4. La tengo montada un poco rara, vale, la tengo montada ahí en el cuello, un poquito así como de tal manera. No sé si lo veis, pues claro que lo veis, porque esto tiene 8K de grabación. Lo llevaba esperando mucho tiempo, a lo mejor para vosotros no es importante, pero para mí es súper importante, porque cuando una cámara 360 graba en 8K, te permite meter un zoom a todos los objetos y elementos. Por ejemplo, si quiero ver esta señal en alta definición, le pego un pedazo de zoom que el 8K me lo permite. Así que niños y niñas, hoy quiero hablaros de cómo he actualizado mi cámara secundaria, que siempre utilizo la serie X. Os voy a contar todas sus novedades y por qué, para mí, es la mejor cámara que llevar en una moto, porque son 10 cámaras en una. En fin, no me dio más. ¡Dotro intro! Bueno, como bien habréis podido percibir, estoy utilizando ahora mismo el micrófono enchufado a la cámara. Pero uno de los motivos que tiene esta cámara para ser una de las mejores cámaras para llevar en moto, es que también se puede conectar a tu intercomunicador. Mi intercomunicador tiene un montonazo de eliminación de ruido, entonces queda un sonido un poquito como enclaustrado, y así es como se oye. Sé que me estáis escuchando diferente, es porque no llevo ninguna clase de micrófono pegado a ninguna cámara. Estoy utilizando el intercomunicador para hablaros a través de esa cámara que hay en el manillar. En fin, chicos, como esta cámara tiene un montonazo de cosas y creo que es bastante difícil de enumerarlas todas aquí en la moto, os las voy a contar todas en voz en off y empezamos con el unboxing. Y aquí la tenemos, la nueva X4. Esta vez es curioso porque la caja es como más cuadrada en vez de la habitual rectangular. Vamos a abrirla. En el interior encontramos la cámara a la izquierda y a la derecha los accesorios en una cajita. Como siempre viene con las gustosas pegatinas protectoras de pantalla y lente que con mucho gusto procedo a retirar. La verdad es que se parece bastante a la anterior. Es ligeramente más gruesa y se siente un poquito más pesada, pero el peso da sensación de fiabilidad. Y si abrimos el cajoncito lateral, sacamos su batería, que pasa a ser de 1800 a 2290 mAh. Parece un aumento muy chiquitito, pero gracias al procesador nuevo que tiene, la batería dura muchísimo más, un 70% más, superando las dos horas de duración. Bueno, eso es lo que venden. Es una cifra que inicialmente no me creí y tuve que comprobar personalmente. De las tres pruebas que hice, duró exactamente 115, 121 y 124 minutos cada una. Así que certifico personalmente que sí, la batería dura una animalada. En el interior encontramos la ranura de la tarjeta de memoria. Me gusta que esté en el compartimento de la batería, porque ya que saco la batería, puedo aprovechar también para cambiar la tarjeta. Por la cara trasera tiene un estriado particular, que imagino que será para facilitar la disipación de calor. Que por cierto, hace un muy buen trabajo, ya que en un mes de prueba no se ha calentado ni una sola vez. Nada más abrir la sección de accesorios, me encuentro una funda de buena calidad con cremallera, ole, un cable USB CAC, una toallita óptica y ojo a esto, incluye lentes de protección. Esto sí que es un detallazo, ya que le ayudará a sobrevivir a la dura acción. Ya no son adhesivas, ahora se colocan a rosca. Yo personalmente lo prefiero. Son de material plástico y parecen de buena calidad. Para instalarlas, se colocan sobre la cámara y se enroscan hasta hacer clic. ¡Oh! Es maravilloso. La muesca tiene que quedar en la parte inferior de la lente. Así, son mucho más fáciles de poner que las adhesivas. Increíble. Una vez encendida, veo que la pantalla táctil responde mucho mejor que la X3, que ya respondía bien, pero esto es delicioso. Y tiene muchísimas más opciones, evidentemente en castellano. Os pongo en pantalla un resumen de los ajustes rápidos para que podáis pausar y verlos detenidamente. Pero en este caso, quiero mostraros una curiosidad. Ya sabéis que Insta360 me manda los prototipos de sus cámaras antes de que salgan al mercado, y esta es una de ellas. Fijaos, su versión de firmware es la 0.3.11. Es decir, que es un firmware beta, que todavía no es el final. Y solamente por esta curiosidad, la cámara vale millones. Debajo, encontramos muchísimas, pero muchísimas opciones para dejarla a nuestro gusto. La cámara graba a 8K, hasta 30 fotogramas por segundo, que a pesar del mensaje inferior, a mí de verdad que es que no se me ha quejado del calor. Aparte, graba en 5,7K, la resolución típica, pero esta vez sube hasta los 60 fotogramas por segundo. Y 4K sube a 100 fotogramas por segundo, que da una fluidez de movimiento del copón. Desde mi punto de vista, la opción más equilibrada es 5,7K, porque gasta un poco menos de batería y memoria. Además, capta un poquito más intensamente la luz. Aunque todo este vídeo lo voy a grabar a 8K para que veáis cómo luce en su máximo esplendor. El tacto de la cámara es bueno, se siente de calidad. Es rápida y tiene un peso firme. Aparte de esta cámara, me mandaron también unos protectores de lente premium, que en vez de ser de plástico, son de cristal de alta calidad óptica. Realmente no los veo indispensables, porque ya te vienen con unos, pero cuando los rayas, si tienes que comprarte otros, pues evidentemente es mucho mejor tener estos, porque se va a ver mil veces mejor a la luz del día. Lo curioso es que son un poquito más abultados que los de serie, pero siguen entrando perfectamente dentro de la funda. Aparte, como buen aficionado a las motos, no podía faltar el adaptador de micrófono por USB. Es muy parecido al de la X3, pero no comparte compatibilidad. Tenedlo en cuenta si ya tenéis uno. Tener un micrófono externo te permite grabar audio de alta calidad. En mi caso, desde dentro del casco como el que habéis escuchado en la introducción. Aparte, tiene el detalle de mostrar en la parte superior de la pantalla si estamos grabando bien o estamos saturando el volumen. En caso de hacerlo, nos podemos meter en ajustes y reducir la sensibilidad. Puntazo. Que queremos recuperar la sumergibilidad, le volvemos a colocar la tapita y listo. Porque evidentemente la cámara es sumergible hasta 10 metros. Yo no tengo intención de bucear a esa distancia con la moto, pero sí que me garantiza que le puede caer la del fin del mundo, que la cámara no se va a estropear con la lluvia. O con el barro. Una cosa curiosa es que la cámara permite comandos de voz, desgraciadamente solo en inglés. Y también, por otro lado, comandos por gestos. Levantas dos dedos y te hace una foto con una cuenta atrás de 3 segundos para que te prepares. Y si enseñas la palma de la mano, se pone a grabar inmediatamente. Su reconocimiento de gestos es el más rápido que haya visto nunca en una cámara. Y además detecta personas con casco y guantes. Esto es un pedazo de detalle. Joder, qué guay, tío. Te ha cogido la mano cruzada. Mira. Ahí, ahí no te lo coge. No, sí, sí, sí te lo ha cogido. La polla, ¿eh? Vale, una foto. Luego tiene un modo selfie que me pareció muy interesante ya que graba en la dirección del palo invisible. Ya sea hacia afuera o hacia adentro. Hacia afuera te permite grabar cosas con tan solo apuntar con la cámara. Esto hace que hasta el más patán de tus colegas te pueda grabar bien. Tú no, majesina. Tú eres una crack. Y si lo pones hacia adentro te saca un vídeo con un zoom muy adecuado y buena estabilización para grabarte de, no sé, vacaciones, haciendo deporte o directamente haciendo el imbécil. Eso sí, siempre quedará como un plano impresionante. Pero aquí lo que mola es montarlo en la moto. Con el 8K puedes ver detalles que antes eran imposibles en una cámara 360. En este caso me fui a dar un curso con mis amigos de RS Academia en Barcelona y aproveché para montar la cámara en el eje de la rueda trasera. Fijaos bien. Se ven hasta las formas de la bota, el relieve de sus letras, la marca del neumático y al fondo los compañeros que persigo. Os juro que no he tocado esta imagen. Es la imagen que sale de la cámara. En el manillar exactamente lo mismo. Lo único malo es que ahora tendré que tener la moto y el casco bastante más limpios de mosquitos que nunca. Y si la montas en el colín, fijaos cómo se puede ver la textura del asiento, sus costuras e infinitos detalles que antes no se podían disfrutar. Aparte tienes el clásico bullet time. Es un modo donde pones en riesgo tu integridad física a una alta tasa de fotogramas para sacar un vídeo solo para valientes y para increíbles cambios escénicos. Y luego tiene esto, que lo colocas así, estiras, colocas la cámara al final y vas así. ¡Noooo! Y hola tú, es mazo de estable. Mira, hazlo tú. Flipas. Ah, hostia, sí. ¿No te das el vaivén ese que parece? Sí. Es curioso. Entonces nada, pones la cámara ahí y se activa un modo de cámara lenta y entonces, bueno, pues vas ahí a toda leche. Y finalmente, el nuevo procesador permite cámaras lentas de hasta 100 fotogramas por segundo, que si lo combinamos con la técnica de flujo óptico, conseguimos una fluidez absolutamente increíble. La aplicación del móvil también la han mejorado mucho. Aparte de su editor tipo CapCut, ahora te permite aprender, compartir y hacer un montón de movidas increíbles, como timelapses dinámicos, cambios de entorno que parece que estás bajo el agua, pero mi favorita sin duda es el AI Warp, que convierte tu metraje en una auténtica locura. Seleccionas el trazo que te gusta, indicas dónde quieres tener el momentazo de flipe, eliges el estilo, ya sea cyberpunk, anime o lo que quieras, y dejas que procese. Una vez hecho, el efecto es una animalada. Esto también lo he hecho con un metraje que he hecho con una moto de agua, y es que es absolutamente impresionante. ¿Ha merecido la pena el cambio o sí? Ya os digo yo que sí. Personalmente, entre todas las cosas que tiene esta cámara, creo que hay que destacar el 8K. Sin duda hace que todo se vea crispy chicken maravilloso, estupendo, con una estabilidad sublime. El nuevo sistema de lentes me parece súper cómodo, y que además la cámara te incluye unos. Eso es un detallazo. Y si un día se te cae la cámara, roza el asfalto o pasa lo que sea, pues tío, cambias el protector, pones otro y fuera. Es que es una maravilla. Y creo que lo mejor que tiene esta cámara es la duración de batería. Que supere dos horas es absolutamente humillante para las demás cámaras. Pero claro, no todas las características pueden entrar en un vídeo. Os dejo abajo el enlace de Insta360 oficial, donde os aparece toda la información de la cámara. Desde mi punto de vista es muy interesante, porque yo soy muy friki de las cámaras. Vosotros me conocéis. Y leer cada detalle del procesador y no sé qué, a mí eso me la pone gordota. Así que nada, sabéis que abajo hay un enlace, os invito a verlo. Y si no tenéis una cámara para vuestra moto y tenéis que empezar por una, contad con esta, porque es que son mil cámaras de acción en una. Niños y niñas, dadle la bienvenida a esta nueva compañera de equipo. Espero que os haya resultado interesante este vídeo, porque si sois frikis de la fotografía como yo, estoy seguro que sí. Y nada, gracias por estar aquí, como siempre. Os mando un abrazote enorme y nos vemos la semana que viene.